Los residentes de la comunidad El Jovo en el municipio de Salcedo denunciaron varias problemáticas que afectan esa localidad. Nosotros estamos muy preocupados porque no tenemos seguridad. Nosotros cuando vienen a las 6 de la tarde quisiéramos estar trancados porque tenemos miedo, en primer lugar, porque hay muchos atracos. Nosotros necesitamos agua que no tenemos. Nosotros tenemos que viajar a varios kilómetros para conseguir agua. Y otra es que tenemos un problema que viene circulando desde muchos años, que es la calle. Muchos productos y hay momentos que se nos pierden porque no hay vehículos que puedan transitar por la calle porque da pena. No hay momentos que ni burros pueden pasar y contra un ser humano subió un vehículo. La problemática de ella es que no tenemos carretera. Necesitamos un proyecto de agua que tampoco tenemos agua. O sea, mandan una agüita pero que es muy escasa. Y también necesitamos más seguridad porque en la comunidad pasan muchísimas cosas y nadie nos puede decir aquí estoy yo. Entonces nosotros necesitamos de que se nos escuche porque como comunidad estamos muy fuertes y estamos esperando de que todo funcione bien mientras tanto. Pero estamos dispuestos a resolver, a que nos resuelvan como sea porque nosotros necesitamos de las autoridades. En cámara, Yurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco.